Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y los papás de estas criaturas, ¿dónde están? O sea, yo me imagino que estos niños tienen la posibilidad de ver los videos que de repente se suben en diferentes redes sociales y que tienen que ver con gente que hace parkour. Parkour. Adultos que hacen parkour, que hacen unas cosas verdaderamente de locura. Muchas a veces, hay que decirlo, están editadas, están falseadas para que se vean más espectaculares. Y estos niños pues están tratando, me imagino, de imitar esos videos, poniendo pues prácticamente su vida en riesgo. La imagen es impresionante, de verdad. Los niños están en la azotea de este edificio, en una especie como de salidas de, pues sí, de cornizas de este edificio. Y hay un espacio entre los dos edificios, ¿no? Que sí debe tener, pues más de, más de treinta metros, yo le caigo mucho. Muchísimo, sí. Es impresionante. Mira, son como... Dos, cuatro, seis. Ahí hay seis. Se ven nada más seis, pero no se termina de ver cuántos más hay. En realidad. Como sea, este, el video es desgarrador, se hace un nudo en el estómago, ¿no? Provoca una ansiedad terrible ver a estos niños saltando de un lado al otro como si no pasara absolutamente nada. Y yo espero que las personas que están tomando este video, pues en lugar, bueno, ya que tomaron el video, pues también hayan aprovechado para dar aviso a las autoridades o a alguien del edificio donde están realizando esta actividad sumamente riesgosa, ¿no? Y como dices, y los papás grabando. Grabando y ya. Y los papás. Yo me pregunto, ¿y los papás? ¿Dónde están los papás de estos niños? Impresionante la imagen. Qué bueno que ahí, que ahí termina, Gio. ¿No? Espero que haya terminado en un buen jalón de orejas y se acabó. Y sansanza a vos, Javier. Y vamos a cambiar un poquito de tono. Por favor. Porque fíjate, el día que yo te avise, llegué tarde porque me atropelló un animal. Ustedes, pero me lo creas, Javier, ¿cómo le pasó a este joven? No será la primera vez que te atropella un animal, ¿no, Gio? Me imagino, ya ha sido. Un animalote. Me da la impresión de que ya ha sido atropellado por varios animalotes y ya sobreviví. O sea que no me preocuparía lo más mínimo. Ah, muchísimas gracias, Jefe. Ya no sería novedad en esta oficina que haya sido atropellado por un animal. No me salió, Chis. Pero bueno. Pero bueno. A lo mejor y me pasa como a este joven. Sí. Mira, Javier, pues llegó tarde a su trabajo porque lo atropelló nada más y nada menos. ¿Sí? Ahí vamos saliendo. Jesús. Una vaca. Jesús. Y el motociclista. ¿No? Bueno, sí. Qué mal timing, Gio. Sí. ¿Qué cosa ahí? Y no llegó, obviamente, no llegó más al hospital, ¿no? El joven, mira, ahí viene. No puede ser posible. Vámonos, adiós. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, matador? ¿No? Me imagino que la vaca tampoco llegó a su destino. No, ya sí, ¿no? Y dije, mi hijo, mira, yo me sigo. Qué mal timing del motociclista. Si ustedes piensan que hoy tienen un mal día, recuerden al motociclista atropellado por una vaca en plena ciudad, además. En plena ciudad. Eso sí que es un mal día, Gio. Muy mal día, ¿no? Mira, pero... Imagínate llegar a tu oficina y, disculpe, llegué tarde, pero pues es que me atropelló una vaca. Sí, o un perro, ¿te acuerdas del video? Ah, sí, sí. El perro atropelló también a una personita. Sí, 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 a una personita. Los animales andan con todo. Andan locos, andan locos, de verdad. Andan locochones. Deja tú la gente, los animales. ¿Qué más, Gio? Javier, el siguiente video tiene que ver con una, sí, una hermosa niña. Sí. ¿Qué quieres? Ella no baila música infantil. Ella baila música humbia. Vamos a ver, a ver. Ah, no, pompón no. No. Qué pompón tiri-tiri. Qué pompón tiri-tiri. Vamos, no sabes, es que no es lo mismo. Qué pompón tiri. Baila hermoso y mira la seguridad. Hola, ya baila la niña. No, primero la seguridad con que reclama la versión que ella quiere bailar. La de pingpones. No. ¿Cuál? Ah, la de ah, pompón, la pompón. Ah, ya sé. Qué pompón tiri-tiri. Amo su baile. Para este viernes No salió guapachosa la criatura La criatura salió sandunguera Sandunguería desde chiquilla Locochona desde chiquilla Esta sí que no baila Al son que le toque No, ella nada más Que sea guapachosa la rola y con mucho gusto Imagínate la de grande Qué belleza, mejor no Esta fue una producción de Grupo Fórmula